¡Hola lechuguitas! Bienvenidas a la Lecho Escuela. Soy Miriam Fabán y hoy, siguiendo con el reto de postres veganos y saludables, vamos a preparar un yogur con compota de fresas. Fresas ecológicas que tengo aquí ya cortaditas de flor de doñana. ¿Os apetece? ¡Empezamos! Para preparar este postre, evidentemente, necesitamos nuestro yogur ya fermentado. Si habéis seguido el reto día a día, ya tendréis vuestro yogur preparado. ¡Te huela a fermentado, eh! Una pizca de sal, un poquito de zumo de limón, unas gotitas, una cucharadita de extracto de vainilla y una cucharadita también de pasta de dádiles. Y sin olvidar, ¿cómo vamos a hacer la compota? ¿Cuál es la base? Pues, evidentemente, nuestras fresas ecológicas de flor de doñana. Unos 250 gramos. Lo primero que vamos a hacer es dividir en dos partes las fresas. La mitad de los 250 gramos, es decir, 125, los vamos a triturar muy bien, muy bien, muy bien. Por ejemplo, aquí en el procesador de alimentos, como lo voy a hacer yo, porque me parece como que puedo controlar mejor la textura. Pero en la batidora, o incluso con batidora de mano, funciona perfectamente. No hay ningún problema. Listo. Trituramos, como decía, muy bien. Como veis, ya está súper bien triturado. Estas fresitas ya se han convertido en puré. Ahora vamos a añadir el resto de condimentos, que va a ser una pizca de sal, una cucharadita de extracto de vainilla y una cucharadita de pasta de dátiles, que hemos preparado ya con alteración, ¿verdad? Y ahora, daros cuenta que cuando preparamos recetas con antelación, luego es muy fácil juntarlas y tener un postre de lujo. Y ahora añadimos los 125 gramos que faltan. Y cuidado aquí. Vamos a triturar poquito para romper más que nada la estructura de las fresas que hemos incorporado ahora, que ya están bordadas en trocitos, para que queden como grumos, como si veis unos cuantos grumos de fresa. ¡Lista! Aquí tenemos nuestra compota de fresas. Fijaros, más natural imposible. Sin azúcar refinado, sin añadidos, sin aditivos, sin conservantes, nada. Nada de nada. Muy bien. La reservamos por aquí. Y ahora, en este lado, tenemos el yogur. Fijaros que cremoso. Ha quedado, ¿eh? Lo removemos bien, ¿vale? Para que vuelva a quedar fino y sedoso. Y le vamos a añadir unas gotitas de limón, que nos va a ayudar a conservarlo más tiempo en la nevera. Ahora lo podríamos condimentar con vainilla, con un poco de extracto de vainilla, o con vainilla en polvo, o con cacao, o con un poco más de limón, para que tenga sabor a limón, etc. Pero yo lo voy a dejar natural, porque quiero que tenga el contraste de ácido con el sabor natural de las fresas. De la compota de fresas. Podemos emplatar la compota en la base, como esos yogures que vienen. Seguro que os suenan. Ponemos una buena base de compota de fresas. Y por encima, el yogur. Lo repartimos por los laterales, ¿vale? Para dejar abajo la compota. Por cada persona, si queremos hacerlo como los que venden, serían 125 gramos de yogur. Aunque yo me suelo comer más, porque 125 es muy poquito. Y aquí tendríamos un yogur. Ahora, por encima, le colocamos... Esta es muy grande, voy a poner una pequeñita. Así. Podemos colocar una fresita. Y ya tenemos nuestro yogur preparado. Yogur con compota de fresas, 100% natural, 100% saludable y caprichosísimo. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, ahora os toca a vosotras preparar. Lo estoy deseando ver vuestras versiones. Hasta luego, le chus. Mua.